Penetramos al interior con cuidado y recogimiento por no perturbar a la comunidad de religiosas encargadas de la custodia del templo. A juzgar por las columnas de la nave, detenidas en su ascensión, el arquitecto cambió sus planes modificando la primera idea de una cubierta abovedada por la de una techumbre de madera. Dicen que la variación se produjo por la espectacular altura que estaba alcanzando la obra. No podemos abandonar esta iglesia de la Magdalena sin admirar el famoso sepulcro del siglo XIII, destacadísimo por su peculiar concepción y estilo. Se ignora a quien pertenece, aunque imaginamos que a una noble dama benefactora del templo. Dispuesto a modo de baldaquino, en la parte superior se representa arquitectónicamente el paraíso o la ciudad celeste, con torres y escamas muy parecidas a las del cimborrio de la catedral. Sobre la lápida, la imagen yacente custodiada por dos ángeles turiferarios, que señalan la ascensión del alma con forma de mujer, portada en una sábana por otros ángeles. Las cinco columnillas que sostienen el baldaquino tienen sus fustes decorados, y en sus capiteles aparecen extraños animales, dragones y aves con rostros humanos, simbolizando los vicios y pecados que deben ser superados antes de la subida al cielo. La composición, en su conjunto, es una joya de la escultura románica. Desviándonos ligeramente de la calle principal, nos acercamos a la iglesia de San Cipriano o San Cebrián. Su enclave, junto a la muralla, estuvo estratégicamente planeado. Lo que hoy es un mirador, fue entonces la referencia defensiva de la torre del templo, dominando la parte baja de la ciudad. Hay quien afirma, basándose en una antigua inscripción, que la iglesia se erigió sobre otra anterior dedicada a San Andrés, y que esta, de San Cipriano, heredó su cabecera recta y triple. Desde el exterior, contemplamos los relieves más antiguos del románico Zamorano. Datan de finales del siglo XI, con reminiscencias visigodas. En la ventana de la capilla del Evangelio, se representa el sacrificio de Isaac, con una técnica primitiva. Una de las reformas de la iglesia, descolocó algunos de los relieves, que más tarde fueron arbitrariamente embutidos en el muro sur. Daniel, entre los leones, un dragón de siete cabezas, el apóstol San Pedro, y el crismón, con el nombre de los cuatro evangelistas. A la izquierda, la imagen del herrero Bermudo, trabajando en la fragua. El recuerdo de la arquitectura prerrománica, vuelve a presentarse, ya en el interior, en las arquerías de la capilla central, que descansan sobre pilastras. El arte es una línea evolutiva, una búsqueda de renovación y superación de formas, que a menudo, sin embargo, se nos presenta combinando elementos primitivos con otros más modernos. Los capiteles de las tres capillas son figurados, y mantienen la sencilla línea de los que vimos en el exterior. Al lado opuesto de la muralla, próxima al palacio de Doña Urraca, se fundó la iglesia de Santa María. En 1158 fue testigo y desgraciadamente víctima del llamado motín de la trucha. La disputa en el mercado por un pez entre el despensero de don Gómez Álvarez de Vizcaya y un vecino de la ciudad, provocó una fuerte agitación popular, reuniéndose la hidalguía zamorana en este templo para decidir el castigo que debía aplicarse. El pueblo, atemorizado por las represalias, trancó las puertas y rodeándola de haces de leña, le prendió fuego, feneciendo en las llamas gran parte de la nobleza. El rey les concedió su perdón a condición de que reedificaran la iglesia que habían destruido. Desde entonces es conocida como Santa María la Nueva. De la fábrica primitiva se conserva el ábside con sus siete arquerías y sus finas columnas decoradas en sus capiteles y cimacios. La puerta es de arco de herradura con aire mozárabe. En el interior, junto a la capilla, se puede observar aún hoy la grieta por la que, según la tradición, escaparon milagrosamente del incendio las sagradas formas. A los pies de la iglesia se conserva una pila bautismal románica decorada con el bautismo de Cristo. Llegamos a la Plaza Mayor. Aquí se cerraba el primer recinto amurallado. Era el límite de la ciudad de Zamora. Los campos y caminos que se extendían a las afueras eran controlados desde la torre de San Juan. Cómo se aprovechaba la fortaleza del románico. Lugar de culto, de reunión, centinelas, refugios. Al templo se le conoce como San Juan de Puerta Nueva, pues distaba a escasos metros de un postigo que llevaba este nombre. La portada meridional, encuadrada entre dos altas columnas e imposta, tiene sus arquivoltas ornamentadas con temas vegetales de gran simetrismo y sin apenas relieve. En la parte superior se abre un rosetón con forma de rueda de carro, imaginativo y bellísimo en su trazado y calado. La puerta norte, hoy cegada, tuvo hasta 1905 un claustro adosado a ella. El interior ha sido muy remozado, desapareciendo prácticamente todos los elementos primitivos. Antes de continuar nuestro recorrido, volvemos la vista atrás. Imaginarse la entrada a la ciudad desde este punto hace 800 años, merece que nos detengamos, aunque solo sea un instante. Contemplar la muralla con sus almenas y adarves, la torre de San Juan o el pequeño postigo, hace que nos sintamos ahora un poco juglares. Que nos invada el espíritu campesino y guerrero de una época que forma parte de nosotros. Desde finales del siglo XI, la ciudad había ido creciendo lentamente. Eran varias las pueblas que habían ido naciendo fuera del recinto amurallado, a la luz de una iglesia. La Puebla de la Lana, morada de magníficos tejedores. La de Santorcaz, el Burgo, los Olleros, la Puebla del Valle, que antes visitamos. El Espíritu Santo, la Vega y San Lázaro. En la otra margen del Duero, San Frontis y el Santo Sepulcro. En la llamada Corte Grande, dedicada al cultivo, nació el barrio del Burgo y con él la Iglesia de Santiago. Las obras comenzarían a finales del siglo XII, prolongándose hasta los primeros años de la centuria siguiente. Según la documentación, perteneció a la diócesis de Santiago de Compostela, que por entonces ya contaba con un enorme poder. La Puerta Sur es muy original. Sus arquivoltas son boceladas, y bajo el tímpano, un doble arco sostiene un capitel que carece de columna. Un capricho del artista, desafiando las formas tradicionales. Sobre la puerta, un rosetón con doble celosía realza la fachada. De idéntico trazado es el abierto en la portada norte, coronando una puerta de gesto severo con cuatro arquivoltas almohadilladas. El interior conserva la primitiva estructura románica de tres naves y tres capillas rectangulares. Las naves laterales y la central, en sus primeros tramos, se cubren con bóveda de arista, siendo de medio cañón sus tramos posteriores. El templo se dispone a través de pilastras con columnas adosadas, en cuyos capitanes se combinan los temas vegetales con otras escenas figuradas. En las ménsulas, que sirven de arranque a los arcos, se nos presenta la lucha de la iglesia contra las tentaciones demoníacas. Terminamos nuestra ruta. Son muchas aún las iglesias románicas zamoranas que nos han quedado por visitar. Templos que siguen presenciando el paso del tiempo, que han visto transformarse la vida de los hombres a lo largo de los siglos. La lista es inacabable. Estas iglesias, sin importar su mayor o menor majestuosidad, deben ser respetadas, mimadas. Sería injusto que a algo que nos fue legado por nuestros antepasados, que nos pertenece a todos, le diésemos la espalda. En ellas hay algo más que una simple arquitectura. La ciudad de Zamora es museo del románico. Arte floreciente de una época, tal vez demasiado lejana, pero aún así imposible de olvidar, y de cuyas huellas debemos sentirnos orgullosos. La ciudad de Zamora es el románico. La ciudad de Zamora es el románico. Gracias por ver el video.